Los glaciares del Pirineo y también los trabajos que realizan los científicos y las científicas respecto a esta materia quedan ahora plasmados en un documental, El Paso del Hielo, un trabajo que nos habla, sin duda alguna, del retroceso de estas masas glaciares. Vamos a interesarnos por ello, para ello nos acompañan Jesús Revuelto y Xia Virayer, del Instituto Pirenaico de Ecología. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en este documental de pasado, presente y futuro. Pablo, ¿cuál ha sido esa evolución de los glaciares, Jesús? Bueno, lo que vemos en el documental, sobre todo en la primera parte, es la evolución reciente de los últimos 9-10 años, que es desde que tenemos observaciones más detalladas y hemos constatado las pérdidas tan fuertes que han tenido estas masas de hielo. ¿Están destinados a desaparecer? Tristemente sí, la verdad es que cada año vemos que desaparecen más rápido y al final el espesor que les queda de hielo es muy poquito y pues le quedan pocas décadas ya. Imagino que esto ya es una señal de alarma. Sí, la verdad es que sí, que los glaciares nos ayudan a entender ese cambio climático, a esa rapidez del calentamiento que estamos viviendo y a que la gente también entienda esos cambios. Claro, Jesús, porque muchas veces a lo mejor pensamos el cambio climático como algo muy lejano, pero este retroceso constata que lo tenemos el problema muy cerca, más de lo que pensamos. Así es, el retroceso de los glaciares es una evidencia de los cambios tan bruscos y tan rápidos que se producen en las montañas y sin duda es una señal de alarma de lo que se está produciendo y de las consecuencias del cambio climático. ¿Qué suponen estas pérdidas de masa de hielo? Lo primero que supone es una pérdida de patrimonio. En las montañas del Pirineo no tienen una consecuencia hidrológica, no es una reserva de agua importante en el Pirineo, pero nos quedamos sin este patrimonio paisajístico. Y luego también lo que supone es una pérdida del registro climático, el clima que ha habido en el pasado en cierta manera está guardado en ese hielo, hay un registro de depósitos que se ha ido acumulando y que eso lo perderemos y no podremos reconocer esa señal climática del pasado. Una pérdida, la verdad que ya no solo, como decimos, por ese nivel paisajístico, sino también por todos esos datos, como dices. Pero que vamos a poder aprender, Ixeya, viendo al paso del hielo. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Bueno, pues como decíamos antes, un poco sensibilizar a la gente de ese cambio climático que estamos viviendo, de ese patrimonio que al final no deja de ser los que nos gusta la montaña, pues un paisaje que perdemos, aunque ganamos otros nuevos. Y un poco el que la gente que no está todo el día o lo tiene cerca este tipo de paisajes, pues que vean cómo va cambiando día a día con este cambio en el clima. Hablabas de que, bueno, se pierden esos paisajes, se ganan otros. Eso también es una realidad, ¿no? De algunos glaciares ya que en los últimos años o décadas han perdido esa dinámica de glaciar, se convierten en neveros o incluso ya en lagos de alta montaña, en esos sibones. Eso es, el retroceso de estos glaciares deja pequeñas cubetas que se van rellenando con agua, ese propio agua de fusión del glaciar y genera lo que son los sibones que conocemos, los lagos de montaña. Y, por ejemplo, en el glaciar de Laneto, el retroceso de estos últimos 6-7 años ha generado un nuevo lago, el Libón Inominato, y es un nuevo paisaje, un nuevo ecosistema que se está formando y que tenemos la suerte de estudiar la formación de un lago desde el primer día prácticamente y el desarrollo que puede tener a lo largo de los años. Jesús, los glaciares del Pirineo son los que están más al sur de Europa. ¿Esto se puede trasladar también al resto de glaciares que tenemos en el continente europeo? Sí, del continente europeo y de otras regiones de montaña. Al final, si tenemos las masas de hielo más pequeñas que están desapareciendo ahora, esto es lo que, si continúa este incremento térmico en todo el planeta, pues al final va a ocurrir en las montañas de mayor entidad, como pueden ser en los Alpes, en los Andes, y podemos anticipar lo que les va a ocurrir a ellos y cómo van a perderse estas masas de hielo y van a llegar nuevos ecosistemas a estas zonas. ¿En qué momento de un glaciar deja de ser ya un glaciar? Esa es muy buena pregunta, porque un glaciar, cuando deja de considerarse el glaciar, todavía vamos a seguir teniendo hielo. Va a haber un hielo fósil, un hielo que va a ser un helero, que no va a tener la dinámica que caracteriza el glaciar. Es decir, el glaciar, vamos a decir, que está muerto cuando deja de moverse. No dejan de ser los glaciares ríos de hielo que están fluyendo, entonces si ese fluir se detiene, ya podemos decir que ese glaciar está extinto. Y es que además, hablando de esa reducción de extensión, que quizás es lo más visual, pero también de su espesor. Sí, la verdad es que los glaciares retroceden, el frente llega a cotas más altas, pero a la vez van perdiendo espesor, que es un dato también muy significativo. Habláis además en este documental de un momento interesante para ser glaciólogo. ¿Esto por qué? Por un lado, porque tenemos el privilegio de ser testigos de unos cambios muy drásticos. Y esto es interesante desde un punto de vista científico, algo que nadie ha visto hasta ahora. Y luego también porque podemos, gracias a la tecnología que tenemos disponible en estos momentos, dejar un registro para las generaciones futuras y mostrar no solo con cuadros o con fotografías, que es lo que nosotros podemos ver de hace 50, 100 años, sino también dejar una información mucho más exacta de cómo han sido los glaciares, qué superficie tenían. Es decir, estamos documentando algo que en el futuro se le podrá dar una utilidad también. Claro que de hecho en el docu vamos a ver muchos trabajos científicos que se desarrollan en torno al glaciar, por ejemplo, que no solo se trata de medir. Exacto. Pues también colocamos sensores, también vamos allí a testiguar esos cambios. Entonces, pues bueno, es un documental bastante completo de todas las investigaciones a diferentes escalas espaciales y temporales que se realizan en el entorno de los glaciares. Sí, ya hablamos antes de que, bueno, todos los glaciales pierden ahora mismo masa glaciar, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la radiografía que podríamos hacer de los que continúan en el Pirineo? Bueno, pues al final, como dices, todos están perdiendo cierto volumen. Depende un poco del tamaño que tengan, cuando los glaciares son cada vez más pequeños, se quedan protegidos por las paredes de los circos y eso les hace un poco de sombra, digamos, y los deja ahí guardados, por decirlo de alguna forma. Y otros, como el de Laneto, que es el que vemos en el documental, quedan más expuestos a lo que sería la radiación solar y tienen pérdidas importantes. Hablábamos antes de fecha de muerte, ¿no? No sé si la podríamos establecer, de los que tenemos ahora, o podemos llegar a ese punto de esa estimación. Sé que es aventurarse mucho, porque evidentemente, además, estamos en un escenario de cambio climático que lo complica todo más, pero, ¿qué podríamos decir al respecto? En las próximas décadas vamos a ver desaparecer varios glaciares. Algunos van a seguir reduciendo, si todavía tendrán este dinamismo, pero este año, por ejemplo, compañeros glaciólogos han determinado que uno de ellos, el glaciar de La Paul, ya no tiene estos signos de dinamismo. Entonces, un glaciar menos en la lista. Tenemos una lista de glaciares que estamos en torno a los 23, 24, según las divisiones que se estimen de ellos. Entonces, van a seguir desapareciendo, fragmentándose y deteniéndose. Entonces, bueno, dar la fecha concreta es imposible, no podemos hacerlo ahora, pero vamos, en las próximas décadas vamos a ver un continuo goteo de glaciares que vamos a desclasificar como tales y que van a reducirse. Hablas de esos 23 ahora mismo que podemos contar, pero si me voy 100 años atrás... Pues teníamos en torno a 50 glaciares y sobre todo en una extensión mucho mayor. Si vamos a 100, 150 años, es que eran 10 veces más la superficie que tenemos en la actualidad. Ya solo con ese dato creo que está todo más que dicho para aquellos que incluso aún niegan la existencia del cambio climático. Bueno, pues Jesús Revuelto y Xea Vida Ayer, muchísimas gracias por acompañarnos y por ese trabajo en ese documental. Gracias. Gracias a vosotros.